Y pues que onda, ahora regresamos con la segunda parte de la primera parte Así que vamos a dar Cuando estás en una reunión familiar o cuando estás en una reunión con tus carnales y tienes muchas ganas de ir al baño Puedes utilizar frases como Ahorita regreso, voy a cambiarle el agua al perico Orinita vengo Ahorita vengo, voy a mi arbolito ¿Qué tranza? Pues aguanten, me voy a llenar unos papelitos Pues espérame, voy a mandar un fax, ahorita vengo Que onda, espérenme todos, voy a cambiar el agua a las aceitunas, ahorita regreso Y unas frases para referirse a después, tiempo futuro, al rato nos vemos O cosas así, puedes utilizar cosas como Te veo al ratón, le gusta el queso y a la ardilla la tortilla Sí, al ratón vaquero, nos vemos Y pues como dijo resorte, me restiro Nos vemos al rato Pues ya me voy, pues cada chango a su mecate Cámara, ahí nos vemos cocodrilo Como dijo el gran queso, al ratón regreso Si tienes lavadora, ahí la vemos Ahí nos vemos en New York Y pues cuando alguien se te pone a cabin lo que te quiere dar acá tus madrasas Pues tú le puedes decir palabras como Sereno moreno No te calientes casuela No te calientes plancha, tranquilo Calmantes montes, alicante pintos Aguanta candela Comunícame tu ardor Ya, se ve que estás bien ardilla Ya, quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Aguado, aguado, aguado 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 Y bueno, este video Llegó a su fin Y para referirme a su fin Les diré frases como Ay, la bestia peluda Como dijo el gran tomboy Yo ya me voy Como dijo el santo papa Chin, chin, jalapa Como dijo el cirujano Parto sin dolor Este osito de peluche Ya se va pa' su estuche Cámara, este muñeco Cambia de aparador Cámara, pues me retiro con Ramiro Ya comí, ya bebí Pues ya no me hallo aquí Aquí se rompió una taza Y todos nos vamos pa' la casa